Bueno, mi nombre es Guillermo Dávila Lara, por acá estoy, ¿verdad? Tratando de decir cuatro realidades de las cosas que sucedieron en Mulucucú a partir del 22 de abril. Me están vinculando de que yo soy el culpable de tantas cosas y la verdad no es así. La misma policía de Mulucucú sabe que el señor alcalde Apolonio Farga Gómez fue a pedir permiso para hacer la primera marcha y para hacer el tranque. El subcomisionado, Damián Padilla, muy sabiamente le dijo, bueno, sobre tu persona va la responsabilidad de cualquier acto violento que se dé en nuestro municipio. Inmediatamente integramos al tranque, yo integré dos, tres días después y ahí estaba exactamente la secretaria del consejo, concejales de la municipalidad, trabajadores de la municipalidad. Estaba allí un sonido de la municipalidad, ¿verdad? Que es la que se ocupa para cuando van a hacer sesión municipal. Entonces, ahí estaba todo. Todo se fue poniendo cada día un poco más tenso, más violento. Pero posteriormente se dio el caso, ¿verdad?, de esa masacre que fueron a hacer estos hombres a Cislao Pueblo Nuevo. Cuando se dan estos hechos, ¿verdad?, que hemos venido caminando, tenemos una serie de vehículos en el tranque, los que venían de Managua como los que venían de acá, de la zona de Puerto Cabeza. El que estaba encargado del tranque exactamente era Pablo Úbeda, con una directiva de un muchacho. Resulta que fuimos dándole pases a la gente poco a poco. Pero luego se le metió en la cabeza a este Pablito Úbeda ir a hacer ese masacre a Cislao Pueblo Nuevo. Solamente supe que estábamos allí, debajo de la construcción que está haciendo ahí Patichivo. Y él dijo, bueno, necesitamos la camioneta. El alcalde hace días que me había prometido la camioneta, pero ya hay nada. Voy a llamar a la secretaria. Y llamó a la secretaria del consejo y le habló de la camioneta. La secretaria del consejo, Yesenia Flores, muy responsablemente dijo, no puedo, hable con el alcalde. Y entonces él habló con el alcalde. Más luego la camioneta apareció ahí en el tranque. La llevó el chofer. El chofer llegó y dejó la camioneta ahí. Y posiblemente él se fue a su casa. Y la camioneta quedó en manos de otro chofer, de la gente que estaba ahí en el tranque. Esto ya exactamente, podríamos decir, un contingente de hombres armados que van allí a atacar esa estación de policía. En la camioneta andaban esos hombres, los que fueron a hacer ese ataque. Esa camioneta es la camioneta de la alcaldía. La camioneta que yo compré en el 2013. Bueno, la participación de él, estar a la cabeza, ¿verdad? Ya lo dije al principio, ir a la policía a una instancia de seguridad para pedir ese permiso de hacer la marcha, la primer marcha. Y ya luego de poner ese tranque. Y de ahí para allá, bueno, la participación que hubo de la alcaldía, bueno, tuvieron los trabajadores al principio. Estuvo un equipo ahí de sonido, dando ánimo, pues, con música de protesta y cosas por el estilo. Y ya luego de Ciuna, pues, pasó dándolos allí palabras de aliento. Allí la ex-diputada, Corina Leyva de Gaitán, y pasó por ahí Denis Flores, ¿no? Con ánimo de ir a formar unas directivas. Estas son unas directivas representativas en el municipio, llevando a Ciuna, Mulucucú, Río Blanco, Matuájima. Armas habían. No podemos tapar el sol con un dedo, ni podemos inventar la vuelada, porque sí, armas habían. Como habían aquí en este tranque, estaban en todos los tranques. Gracias.